bienvenidos a otra reacción más hola a todos hola a todos soy su amigo elton joel venimos a otro vídeo más de incorrecto en reacción muchas gracias a todos por el apoyo que le han dado a mi canal se viene yo pensé que se había acabado ya está esta serie de top 40 pero resulta que hay más top 40 entonces que creen pues se viene parte 6 y posiblemente parte 7 yo no sabía la cantidad impresionante que había de top 40 o sea yo pensé que ya los había visto todos nombre que queda mucho por ver y bueno vamos a la parte 6 así que quédense conmigo no sin antes dale me gusta este vídeo si puedes compartir en tus redes mejor y si no te has suscrito a mi canal suscríbete también te puedes hacer miembro donde le clica al botón unirse y con tu insignia reaccionaría a lo que tú me pidas empecemos con top 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 40 venga la venida chiclana para la mexicana ahora la mei escana oye pues como no van a parar los carros mira tremendo tremendo mira las metas de xxl puesto número 8 gozalo animal este es un lento que te voy a poner aunque ya esté de rediente la mirada la mirada la mirada tus orejas chiquipía bailaste y te sacaste la baja me compraste dos cajones de este viagra y el viento no se me para yo veo venus por el codificado la martillé y como a un potus le he hablado y el viento no se me para no se para como steam hago yoga ocho horas se me pusieron moradas las bolas y el viento no se me para no se me para veirus vergarafa fíjate que acá sonó mucho versuit vergabarat acá en méxico sonó mucho eh versuit vergabarat yo creo que si tuvieron varios exitillos a mi el preferido el preferido mio es o vas a misa o vas a misa la misa acuerdan de ese? esa canción me gusta mucho tu número catorce emborrachete de music muñeca el monode vale la pena es un quilombo déjense de joder denme pelota y orgánicense que alguien confiese o los voy a rajar díganme quiero saber que quien quien se ha empomado al albino quien ha desflorado al albino ah 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 pues puesto número 17 jajá solo le pido al dooo que en la cancha no me sea indiferente jajá que le pegué de punta y para el frente jajajá yo no quiero que me empiece a putear la gente jajajajajajajaj Es que es cierto Puedes manejar bien un partido Y por una cagada de un defensa Te pueden ganar el juego Y al que putean es al técnico, cabrones Para vos, Primavera Juan Carlos Bagarto Dime el queso Mirta Ya sabe tres años Con la sopa ¿Quién está legal? No quiero saber Si la torta la hizo con miel Yo sé que usted, mujer Caliente me va a gritar Mierda, carajo, che Buenísimo Otra de Beirut Vergarafat Beirut Vergarafat Al palo Vamos a ver Le doy Dolores Barreiro Andrea, Frigerio, Pamela, David y Pampita Natalia, Graciano, Carola, Del Bianco, Daniela, Cardone, Mexidan Las hermanas Neumann, Ingrid y Grud, que hay que perras Gelinek y Larrito me ponen loco Ivana, Zacani, Rocío, Guirao Colaza, Lazar, yo me toco Me la hacen poner Al palo Me la hacen poner Al palo Silvina Luna y ese par de cabezas de gano Soledad Solaro que sale con un puma Que también me lo entogó Dolores Trull que se la pongo en pergamino y se la saco en azul Con Parani y su muñequita me hago una fiestita Florencia come Córdoba y su boca petera Las hermanas Poca, hasta alturas de la vida, todavía están para un buen tiro Ven y mándenlo aunque hay una noche de calcio Me la hacen poner Al palo 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 Madre de Dios Qué bueno estuvo esta, eh O sea, grosera, sí, pero estuvo bien buena esa parodia, eh Bien armada, bien hecha, eh La puta madre, eh ¡Voy solo me lo siento en cuatro! ¡Gosalo, vete peluda! ¡Gospe Game! ¡Gospe Game! Coperno. 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 Sí. Llega la tarada, mamá no te haga. El mundo es cero. Recorre todo el barrio. Y con alegría te da el agujero. Llega a ti la bombacha y se le vea hasta la nuez de Adán Y entre todos los negros la bautizamos puta puta Viene la puta 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 De palma de puta 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 El sur número 34 ¡Fumate esta Teletubbies! Sur Sur Va a reinar y después Sur Ana Lulú y Parrel La tabla lustraré con parafina Y le mostraré a las minas El traje de neopreno El oleaje del mar me reta Me voy a encerrar de jeta Como una orca en calle Aguánteme de cubija Cuento número 14 ¡Rompete los tímpanos, Andocan! Nosotros no somos como los bolocos Yo solo conozco, bololo, moro, chorro No formo, mocoso, bombo no lo logró Boloco montó con otro mozo Bololo soy yo, mojo, boco o no Yo pongo porongo, boloco no conformo Chotorro, topomo flojo Stop, stop, stop Cuento número 1 Hijo de su puta madre Bueno, para componer el puto Yayo Se viene la locura, muñeco Buenísimo, eh A mí una vez A mí un cinco Me retojo de un patador Al suelo me tiró El sucio me escupió Y de un codazo el ojo me inflamó A mí otra vez El cinco dentro del ángel ya me bajó El juez nada cobró El cinco me pusió Yo le fui a protestar y me rajó ¿Qué querés un equipo chico, loco? ¡Puerto número 24! Yo miraba titanes por televisión ¿Te acordás los titanes? Yolanda Y un personaje me hacía morir de amor ¿Te acordás? No era Caradagia Ni el ancho Mucho menos ancho Panza Malve Ni el caballero rojo Ni la momia Ni Mister Mota Era Yolanda 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 ¿Te acordás? Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Tampoco el mercenario Yau Ni el hombre de la barra de hielo Ni el androide Ni el coreano zoom Ni tu fime menos Tire arena en los ojos No, no la tires Yolanda Yolanda bueno en conmemoración de que para descanse recientemente pablo milanes este es el número una ropa de chau chau quiero ver al chau chau por dios a mi gato si amé tiene en la cola un mordisco igual ya lo denuncié si esto pasa otra vez lo tiro abajo de un tren yo quiero ver al chau chau yo sé que vos lo escondes que perro de mierda hermano me dejo el gato al revés si yo le pongo una mano te lo dejo pequinés puesto número uno chupate esta mergamota cuatro negros se me llevan el ropero otra vez me anestesiaron el sultán sacaron de la heladera un par de tartas y en el living se sentaron a morfar se instalaron y me fumaron los pasos y antes de ir si uno me dice por favor teneme el fierro que paso a echarme un meo justo entra y me lleva el cabo mayor bárbaro bueno aquí vamos a no vamos a vamos a dejar otra parte para después vamos a la mitad son muchos videos de verdad faltan muchos de que no reaccionado tengo cinco partes top four y anteriormente se las voy a dejar por ahí en la en en link directo o ya sea ahí en pantalla finales pero yo pensé que ya había reaccionado todos los top four y resulta que faltan más todavía esta es parte seis y próximamente vendrá la parte siete de top four y muchas gracias a todos por favor por seguirme viendo por apoyarme dale me gusta a este video compártelo en tus redes suscríbete a mi canal te puedes hacer miembro y saludos desde méxico de su amigo el ton joel hasta la próxima